... Nuestro invitado de hoy nació el primero de septiembre de 1981 en Caracas. Se crió en Catia, parroquia Sucre, donde heredó de su padre el nombre y la militancia revolucionaria. Estudió en la Escuela Internacional de Educación Física y Deportes de La Habana, Cuba, donde obtuvo una licenciatura y una maestría en gerencia deportiva. Ha sido ministro del Poder Popular para la Juvencia, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y subjefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. También es el vicepresidente de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pedro José Infante Aparicio. Bienvenido, Pedro. Saludos, Ernesto. Buenos días. Bueno, gracias más bien por permitirnos acompañarte en este, lo que yo creo es uno de los mejores programas de la televisión venezolana. Eso se lo dirá a todos. Gracias, Pedro. Retírate, por favor, el tapabocas, hermano. Permiso. Que te puedan apreciar además tu lenguaje gestual y tu rostro en general, porque si este programa lo llegaran a ver en México, dirán, caramba, pero ese no es Pedro Infante. Tú sabes que un observador mexicano estuvo en las elecciones del 6 de diciembre y una de las cosas que le llamó la atención fueron las propagandas tuyas y lo reportó como una curiosidad. Hasta Pedro Infante es candidato en Venezuela. No sabía. ¿No sabía? No sabía ese detalle. ¿No te acompaña mucho esa figura de ese cantante mexicano? Sí, sí, claro, nos ha acompañado desde pequeño. ¿A tu papá y a ti? Sí, desde pequeño. A veces uno hacía alguna llamada a alguna institución o algún servicio público de telefonía, lo que fuese, y uno decía, ¿cómo es su nombre? Pedro Infante. No, ¿en serio? ¿Cómo es su nombre? Gente que creía que es mentira, pues. Me pasó estando en Cuba. En Cuba conocen mucho de Pedro Infante también y la gente no creía que ese era el nombre original nuestro. Mira, ¿y no te gusta la música mexicana, la ranchera? Bueno, algo, algo. ¿No canta? No canto, no. Cantamos ni un poquito. ¿Ni un poquito? No. Pero si has tenido que pintar y taxear, ¿no? No cantar. Nos tocó, sí, de muchachos. Me tocó hacer de todo, pues. Ganarnos la vida, luchar la vida, como quien dice. Me tocó estando en Mérida. Viví un par de años en Mérida. Y en Mérida me tocó Ernesto, muy jovencito. Tenía yo como 17 años, 18 años. Me tocó salir a ganarme la vida con un carrito que tenía mi papá taxiando. Eso me tocó una vez. Tu papá en esa época estaba semiclandestino, ¿no? Pues lo estaban persiguiendo. Sí, quedaban los rastros de eso. Quedaban los rastros de un hombre trabajador que fue perseguido, que tuvo preso, que tenía como un estigma por ser bolivariano, por ser chavista. Todavía en aquel momento no se hablaba tanto del chavismo. Empezaba a aparecer el chavismo. Pero bueno, el hecho de ser bolivariano, de haber aparecido en un periódico como solicitado por la DICIC del entorno, le daba trabajo, pues. Tuvimos un momento complejo, difícil en la familia. Como muchas familias, estoy seguro que tú conoces bien de esas realidades que las familias de izquierda vivieron durante muchos años. En este caso, nosotros fue en la década de los 90, mediados de los 90, fundamentalmente. Tu papá fue fundador, ¿no?, del movimiento bolivariano revolucionario 200, del MBR. Estuvo en el MBR 200, en los movimientos populares que acompañaron a aquella juventud militar y en la creación y organización del MBR en la Quinta República. O sea, ¿fundó el MBR de la Quinta República, no el MBR 200? No, porque acuérdate que el MBR 200 lo fundan fundamentalmente la juventud militar, comandante Chávez en los años, principios de los años 80, 82. Samán de Huérez, si no me equivoco. Y después aparece en el 92, 4 de febrero del 92, 27 de noviembre de 1992, un grupo de militares, civiles, perdón, que acompaña, sobre todo en el oeste de Caracas, en distintas zonas del país. Bueno, esa rebelión que se convierte luego en una rebelión cívico-militar. Ok, pero tu viejo sí está de alguna manera vinculado al 27 de noviembre del 92, ¿no? Sí, claro, claro, claro. De hecho, Ernesto, el 27 de noviembre, yo debo tener 11 años, 27 de noviembre de 1992. Lo recuerdo muy claro porque en esa época, después de los sucesos del 27 de noviembre de 1992, fue brutalmente perseguido un montón de dirigentes civiles. Entre esos, mi papá, y había una primera plana de últimas noticias que decía, se busca vivo o muerto al Pedro Infante y al niño, que al propósito del nombre pensaban que era un sobrenombre. Al Pedro Infante y al niño, niño, un dirigente popular de Cati, el presidente lo conoce, el presidente Nicolás Maduro, Luis Roberto Rodríguez. En aquel momento se acusaban a estas dos personas, a estos dos compañeros, de haber dirigido la alzada de los civiles, de los movimientos populares del oeste de Caracas. Se recuerda mucho eso porque, bueno, nuestra casa falla nada, no menos de siete, ocho veces, por casi todos los organismos de seguridad de la época. Desde la ICI, la policía metropolitana, la policía metropolitana fue la que más allanó la casa, ¿no? El DIN se llamaba en aquel momento también, allanó la casa y, bueno, nos tocó... Eso en el barrio de Lamparo, ¿no? Eso en el barrio de Lamparo, en Cati. Nos tocó mudarnos, nos tocó andar en casa de familia, nos tocó, bueno, fue una época bien dura, pues. ¿Visitante asiduo de esa casa era Nicolás Maduro, no? Sí, fue varias veces el presidente Nicolás Maduro allá en la casa de Lamparo. Bueno, al barrio como tal, ahí se reunían muchos dirigentes de lo que en aquella época era la Coordinadora Popular de Caracas. Muchos dirigentes de Caracas, Víctor Veli, Elio Hernández, el compañero presidente Nicolás Maduro, dirigente sindical en aquel tiempo del Metro de Caracas, distintos actores. Recuerdo también haber visto a Vladimir Villegas en aquellas reuniones, a tu hermano. Era de los pocos cuadros de izquierda de la época que llegó a ocupar un curulo en la Asamblea Nacional y siempre las esposas de estos dirigentes perseguidos tenían mucho que ver con Vladimir Villegas porque era de los Vladimir y Tarek William Saab que ocupaban curules en la Asamblea Nacional y Tarek era defensor de los derechos humanos y siempre estaba, bueno, la familia de él, los dirigentes de izquierda en aquella época, bueno, buscando respaldo, apoyo para defender, pues, los derechos de todos estos dirigentes. Mire, me cuentan que quien te defendió a ti en una oportunidad de una pelea que tenía frente o cerca de tu casa fue precisamente Maduro, que estaba cayendo a golpes con uno más grande que tú. Tuvimos, tuvimos, yo estaba muy chamo, Ernesto, mira, estaba tía Ernesto, tremendo, tremendo dato. Ese, ese, ese cuento yo no lo había echado. Fíjate, una vez, nosotros en el barrio Lamparo no tenemos cancha, en un plancito hay un tablero de básquet, y ahí, bueno, nos poníamos a, como decimos, en el barrio de Caimanea, balonceto, jugabasque, y hay una, una pelea, caímos a piña, de alguna manera yo salí, no salí favorecido en la pelea, y en la casa estaba, bueno, parte de todos estos dirigentes reunidos con mi papá, y subieron a buscarlo y bajaba, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, a ayudarnos en el tema, pues, a resolver el percance que teníamos en el barrio en ese momento. Mira, tremendo dato. Pero era un tipo más alto, más grande. Sí, sí, era un tipo mayor, un tipo más alto, y si no, bueno, pero sí, pero bueno, después, bueno, ¿cómo quedó la cosa después? No, se calmó todo, y siempre había mucha vocación social, al final terminamos desarrollando más organización deportiva, más actividades, más organización popular, y te decía que el mismo compañero con el que yo tuve problemas, terminamos siendo grandes amigos, después organizando cosas en el barrio juntos. Menos mal que no trascendió. No trascendió, no trascendió, gracias a Dios. Mira, pero lo que sí debe haber sido muy trascendente para tu familia, para ti como un muchacho, fue el accidente de tu viejo, ¿no? Sí, tuve un accidente, en esa época mi papá vivía, se había mudado a los valles del Tuy, y bueno, manejando por la autopista, tú sabes que hay gente que fuma cigarrillo y tiene la maña de sacar la mano por la ventana, y venía un carro con unos muchachos borrachos, borrachos, y envistieron la camioneta donde venía mi papá, y lamentablemente él tenía la mano fuera de la ventana, y ahí, bueno, le tocó amputarle el brazo izquierdo, el antebrazo, pues. Eso fue lamentable. Se asumió con mucha unión familiar, salimos adelante y seguimos, pues, en la lucha, en la batalla, en el trabajo político, digamos, construyendo los sueños a los que siempre nos hemos dedicado como familia. Tu papá y tu callo, es zurdo, pero ideológicamente nada más, ¿no? Así es. La mano es derecho. Es derecho, es derecho. Bueno, gracias a Dios. Afortunadamente, siguió escribiendo, siguió haciendo de todo, con bastante normalidad, queríamos decir. Tu viejo militó en el Partido Comunista. Militó en el Partido Comunista, es un cuento que me echó Elio Hernández. Elio Hernández me cuenta que ellos iban, se montaban las camioneticas de pasajeros a entregar tribuna popular, a venderlo, de hecho, ¿no? Y mi papá está en una camioneta de pasajeros, le entregan el periódico, cuando revisa el periódico, mandó a parar la camioneta y se bajó para buscar al muchacho que le había vendido el periódico. Y resulta que era Elio Hernández, pues, así fue captado al Partido Comunista. Y después, es uno de los que organizan, como llamaba el Partido Comunista en aquella época, una célula del PSB en Catia. Y había en Caracas muy pocas células, como un partido muy pequeño del Partido Comunista, y organizó una célula ahí en el Amparo, que después fue creciendo en la parroquia, después hubo muchos vínculos con la Liga Socialista, terminó siendo candidato a concejal a finales de los 80, creo, si no me equivoco, por la Liga Socialista, candidato a concejal, entonces era Partido Comunista, la Liga Socialista, una alianza, pues, de los partidos más pequeños de izquierda que existían en la época. ¿Influyó eso en que tú hayas optado por irte a estudiar a Cuba? Bueno, sin lugar a dudas, porque crecimos, yo personalmente crecí en una familia que estaba vinculada a las luchas populares, a las luchas de izquierda. Mi papá fue presidente de la asociación de vecinos en el barrio, como calculo yo, 12 o 15 años. La única experiencia, eso era controlado fundamentalmente por los dirigentes de Acción Democrática. Y en ese barrio, por primera vez, en los años 80, sobre todo en los 80 y principios de los 90, había un dirigente distinto, un ADECO, presidente de la asociación de vecinos. Ahí nosotros acompañamos un movimiento que se llamó el MEIDA, Movimiento Estudiantil y Deportivo Amparo. Acompañamos jornadas de abatización, que era echar el abate en los tanques de agua para combatir el dengue. Recuerdo una jornada muy bonita que se organizó desde ahí, que fue un día de las madres, se le entregó una flor a cada madre en el barrio. Imagínate, nosotros buscando como 500 flores, 600 flores, y los hijos de los dirigentes nos íbamos entonces casa por casa, con un poema, escrito muy bonito para las madres, tocamos cada puerta, aquí hay madres, aquí está su poema, aquí está su flor de parte de la asociación de vecinos, la gente de izquierda haciendo eso, y crecimos en eso. Y por supuesto, bueno, desde 11 años vi lo que fue el 4 de febrero de 1900, bueno, el 27 de febrero del 89, el 4 de febrero del 92, 27 de noviembre del 92, y toda esa década de los 90, que fue muy tumultuosa, pues, en Venezuela, y esa era 12, 13, 14, en el liceo, me tocó, ese dirigente estudiantil en el liceo Andrés Eloy Blanco, me expulsaron una vez del liceo Ernesto, no sé si ese dato lo tiene. Sí, bueno, y te defendió como abogado Jesús Martínez. Jesús Martínez, quien es diputado hoy, fue ministro del trabajo, viene de la liga socialista. Pero ganaste en tribunales, Ganamos en tribunales, nos amparamos. Pero tuvieron que reincorporar. Tuvieron que reincorporar, recuperar mis exámenes, hacer una reunión pública, donde se reivindicaba la imagen del estudiante, que había sido, de alguna manera, mancillada, pues, o se dijeron cosas que no eran verdad. Y fue una experiencia también, así crecimos, pues, 16 años tenía yo 15, 16 años cuando me tocó Amparame, el bufete que tenía Jesús Martínez, nos acompañó, y fuimos a juicio, y ganamos ese juicio. Y luego apareció el comandante Chávez. Y bueno, toda esta gente, en este día el presidente, en un programa, decía de una reunión que tuvo el comandante Chávez, en un liceo de Catia, donde explicaba por primera vez, a los movimientos populares, la agenda alternativa. Ese liceo fue, fue acompañando a mi papá, estuve en esa reunión, una reunión pequeñita, Ernesto, estoy hablando de que no más de 50 personas, un auditorio de 400 personas, y estaba el comandante Chávez, con un papelógrafo, con un papelógrafo, explicando la agenda alternativa bolivariana. Tenías tú 11 años, ¿no? Yo tenía un poco más ya, tenía yo... 14 años, 15 años. Eso fue ya en 94, ¿no? Eso es como en el 94, 95. Correcto. Más o menos. Yo tenía 14 años. Y estaba ahí yo de asomado, bueno, viendo al comandante Chávez. Eran los inicios, incipientes del movimiento bolivariano, ya en el pueblo, en las bases populares. Y Chávez también una vez fue, a una cancha, yo en esto ya se lo decía Nicolásito, en el programa, en una cancha, en la urbanización continente, donde es, de donde es, Luis Roberto Rodríguez Niño, aquel que salió en aquella primera plana, era esa, él dirigía el deporte en esa cancha. Cancha donde tú empezaste a jugar fútbol, me imagino, ¿no? Ahí fue donde me formé, ahí empezamos a hacer deporte, ahí aprendí a jugar ajedrez, aprendí a jugar ping-pong, ahí empecé a jugar futbolito, fue un núcleo, en esa zona de Catia, la urbanización continente, la organización deportiva y cultural Indios Caribe, dirigida por este muchacho, por Luis Roberto Rodríguez Niño, fue una referencia de formación de muchas generaciones nuestras en aquella época. Estudiaste en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte en La Habana, Correcto. Y te toca dar el discurso, ¿no? De los egresados. Correcto. Estando allá a Chávez. Me tocó hacer tres discursos, casualmente. Nosotros, yo me fui en el 2001, gracias al convenio Cuba-Venezuela, yo nunca había pensado en estudiar Educación Física y Deporte, Ernesto, pero teníamos, crecimos admirando a Cuba, escuchando a Carlos Puebla, escuchando a Silvio, una vez leí un libro que se llama Un grano de maíz, creo que lo escribe Tomás Borges, si no me equivoco, no recuerdo ahorita, pero un libro espectacular que habla de la revolución cubana y sale el chance de estudiar Cuba. Y nos dicen que en el IND hay que presentar unas pruebas para ir a estudiar Educación Física y Deporte. Yo crecí haciendo fútbol, me fui, hice mis pruebas, quedé entre los 15, habían 15 cupos, quedé entre los primeros 15, quedé como de 13, 14, y nos fuimos a estudiar en Cuba. Una experiencia extraordinaria, maravillosa. En el 2004, visita Chávez-La Habana, donde se cumplían 10 años de la primera visita de Chávez, que fue en 1994, que es aquel cuento que Chávez se baja del avión y lo está recibiendo, esperando el comandante Fidel, con honores presidenciales que no le correspondían, en 1994. En ese año, por cierto, Chávez da un discurso extraordinario en la Universidad de La Habana, un discurso magistral que explica todo el enfoque histórico de la revolución bolivariana. Creo que además hay que estudiarlo mucho, hay que estudiarlo de manera permanente, ese discurso. Y en el 2004, Ernesto, va Chávez. Diciembre del 2004, se cumplen 10 años y lanzan... Siendo sí presidente, ¿no? Ya siendo presidente, Chávez no había ido más a Cuba desde el 94. Van el 2004 y lanzan, hablan, comienzan a hablar ahí del ALBA, o firman el ALBA, no recuerdo, no tengo la precisión del Datorit, Alianza Bolivariana para las Américas, y me tocó dar un discurso en esa actividad. Yo creo que ha sido la responsabilidad política más importante que he tenido desde el punto de vista de una tarea... Escucharon Chávez y Fidel. Estando Chávez y Fidel en el Teatro Carlos Marx, que es el teatro principal en Cuba, es el teatro más grande, creo que caen más de 5.000 personas en ese extraordinario teatro, y nos tocó dar un discurso de unos 4 minutos. Y ahí aprendí algo que me enseñaron los cubanos, porque cuando tú vas a un discurso en Cuba, la escuela cubana te dice, hay que hablar claro para que te entiendan, fuerte para que te oigan, y corto para que te aplaudan. Como tres claves del discurso que nos enseñaron allá los compañeros cubanos. Bueno, lo último no lo cumplía Fidel, ¿no? Bueno, pero eso solo se le permite a Fidel, decían ellos en Cuba. El único que puede hablar largo todo lo que quiera aquí es Fidel, decían ellos. Pero tú dices que ahí te trae discurso, ¿no? Ese fue uno, hubo otro que dimos en el 2003, antes que ese, que fue en el Palacio de las Convenciones, ese fue cuando se cumplía un año del golpe de Estado, de abril del 2002. Nosotros, o sea, se organizó, en Cuba había no menos de 10.000 venezolanos estudiando, formándose en distintas carreras, y se organizó, junto al comandante Fidel Castro en el Palacio de las Convenciones, se organizó una actividad de solidaridad con Venezuela a un año de la victoria, de la revolución, de la victoria popular contra el golpe de Estado. Y ahí me tocó dar un discurso también frente al comandante Fidel Castro. Y cuando nos graduamos también nos tocó ser oradores de cierre, pues, de la promoción, eso fue en el año 2006. Pedro, no es el tema central de esta entrevista, obviamente, pero teniendo toda esa experiencia de vida allí en Cuba, muy brevemente, para que te escuchen, no sé si te aplaudirán, ¿qué piensas de lo que ha sucedido en Cuba en estas últimas semanas? Mira, hemos estado muy pendientes. De hecho, organizamos, Ernesto, hace algunos días una actividad de solidaridad y tenemos. Mañana, lunes 26 de julio, se cumple un aniversario a más del asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada es como el 4 de febrero nuestro. El 4 de febrero de Chávez es el 26 de julio de Fidel. Y mañana hay una actividad de solidaridad con Cuba. Una tribuna antiimperialista. Una tribuna antiimperialista. Estás invitado, hermano. Estamos ahí. ¿Qué te diría yo? Uno, mira, es el mismo formato. Tú sabes que hace algunos años, creo que entre el 2015 y el 2016 apareció algo aquí que decían Sos Venezuela y un montón de gente lo escribía en banderas y no sé qué. La mediática, sobre todo los que tienen alguna dependencia de política, económica vinculada a los Estados Unidos, Sos Venezuela. Es la misma consigna que aparece, Sos Cuba. Es la misma matriz. Un montón de gente en Miami generando opinión para tratar de levantar al pueblo cubano. Hoy hay más acceso, un poco más de acceso a Internet en Cuba y han utilizado eso también como una de las fórmulas, una de las estrategias para tratar de generar desestabilización política en Cuba. Sin embargo, creo que la unidad del pueblo cubano, la conciencia sembrada en más de 60 años de revolución ha dado al traste con eso, la movilización del pueblo y la decisión firme, la actitud firme del presidente Díaz-Canel que dijo, epa, la revolución se defiende en la calle, todos los revolucionarios a la calle a defender la revolución. Manipularon todo, salieron unas, ese domingo sacaron unas fotos, Ernesto, creo que era una de Argentina y una de Egipto con algo parecido al malecón cubano y decían que eso estaba full de gente cubana protestando y resulta que cuando vemos después los reportes reales en Telesur, en algunos otros medios de lo que estaba pasando, no es que se niega que la gente salió, hubo gente que salió que planteó temas, no es que se niega la realidad sobre la pandemia porque además lo hemos hablado con los compañeros de Cuba, tenemos dificultades, la estamos enfrentando pero que si Estados Unidos nos quiere ayudar que nos quite el bloqueo, que además es la doble moral con la que plantean los Estados Unidos el tema sobre Cuba, sobre Venezuela o cualquier país que ellos intenten derrocar a su gobierno, está planteado eso, Cuba y Venezuela hoy representan los faros de resistencia del mundo, los faros de los que no nos dejamos derrotar, de los que seguimos batallando y seguimos construyendo nuestra victoria, nuestra independencia y creo que ahí está y nosotros seguiremos acompañando a Cuba con la misma fuerza que Cuba nos ha acompañado a nosotros. En la asamblea aprobamos un acuerdo, Ernesto, hace poco de solidaridad con Cuba, se abstuvo la oposición venezolana que está en la asamblea y yo digo nuestro deber es aprobar el acuerdo, levantar la voz y que todo el mundo sepa, porque hay quienes a veces en estas circunstancias dicen, déjame mejor no opinar para no meterme en líos con nadie, no, te va a tocar a ti. Algunos protagonistas o analistas que uno lee en las redes de esos hechos en Cuba han dibujado una especie de confrontación generacional mostrando que es la juventud cubana la que está protagonizando un nuevo momento político en la isla. Tú que viviste tanto tiempo allí, ¿crees que es así o no? A ver, yo creo que en la medida que va pasando el tiempo, Ernesto, hay gente que vivió a Fulgencio Batista, la gente que vivió a Fulgencio Batista hoy debe tener más de 70, 75, 80 años, hay gente que vivió los primeros años de la revolución, hay gente que conoció a la revolución en alianza con la Unión Soviética, hay gente que nació después de los años 89, 90, 91 de la caída del campo socialista y conoció a Cuba en su peor momento de bloqueo, eso son realidades, lo mismo pudiéramos decir de Venezuela, no es la misma conciencia que puede tener Ernesto Villega que sabe la lucha de Cruz Villega, Jesús Faría que sabe la lucha de su papá o Jorge Rodríguez Padre, que hoy también se conmemoran 45 años del asesinato de Jorge Rodríguez Padre, Ernesto, que entienden de qué se trata la lucha que un joven que a lo mejor con 15 o 20 años conoció el antes no tiene el punto de comparación, sin embargo, un dato, el presidente Díaz-Canel nació después de consumar la revolución cubana, yo creo que al contrario, si hay que algo que felicitarle a la revolución cubana es esa transición, hoy dirige la revolución cubana alguien que no estuvo en la Sierra Maestra, eso quiere decir que se sembró conciencia. tenemos que hacer una transición nosotros hacia un nuevo bloque de esta entrevista donde abordaremos otros temas de actualidad con Pedro Infante Aparicio. Pedro José Infante Aparicio, fuiste ministro del Deporte, ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, actualmente eres diputado por el circuito 3, 1, 1, circuito 1 de Caracas, que es Katia Junquito y la pastora. Tengo experiencia en ese circuito. Lo sé, la señora. No me sonrió la victoria, a ti sí, cinco años después. Pedro, además, eres subjefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, junto con Diosdado Cabello y Pedro Carreño. Correcto. Tienen un trío de jefatura. Un equipo, sí, correcto. De la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional. Junto con Jorge Rodríguez, por supuesto, que la preside. ¿Tú consideras, Pedro, que hasta ahora la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre ha estado a la altura de las expectativas del pueblo venezolano? Fíjate, Néstor, yo te diría, respondería de la siguiente manera. Van seis meses, seis meses. Seis meses de este periodo legislativo 2021-2025. El 5 de enero se instaló la nueva Asamblea Nacional. Seis meses en un país un mundo con pandemia donde nos ha tocado sesionar una semana sí y una semana no para respetar las medidas de bioseguridad, lo que establece la Comisión Presidencial contra el COVID-19, semana de cuarentena radical o semana de flexibilización. Hasta este momento, Ernesto, si no me equivoco, son 31 leyes, 31 leyes que se han elevado a primera discusión. Cuatro leyes sancionadas ya en segunda discusión, ya varias de ellas promulgadas, publicadas, de estas cuatro leyes. Por ejemplo, la ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, ya promulgada por el presidente Nicolás Maduro, ya salió en Gaceta Oficial una de las leyes que corresponde a nuestra comisión. Son aproximadamente 50 acuerdos, que son acuerdos políticos, en diversos temas nacionales, en diversos temas nacionales. El mayor porcentaje de estas leyes ha tenido que ver con lo social. Hay un esfuerzo importante en lo social, por supuesto, para la recuperación del Estado y bienestar social, en lo económico, que es la tarea central. Entendemos que toda la recuperación de lo social, la recuperación de la infraestructura, la recuperación de la capacidad de gestión pública, también del gobierno para resolver los problemas de nuestro pueblo, pasa por levantar la economía. Hay también un esfuerzo central en la economía. El tema, en lo político, por ejemplo, las comunas, hemos estado levantando la bandera de la ley de ciudades comunales, la ley del parlamento comunal, entre otras. Pero todas esas tres prioridades que ha tenido. Pero además la Asamblea Nacional instaló, comenzando esta gestión, una comisión para el diálogo nacional y se ha reunido con todos los sectores. El propio presidente de la Asamblea, el compañero Jorge Rodríguez Gómez, al frente, dirigiendo la agenda legislativa, Capitán Diosado Cabello, dirigiendo el bloque de la patria, la fracción parlamentaria del bloque de la patria. Nosotros somos 256 diputados principales y 256 diputados suplentes. La oposición tiene 21 diputados principales y suplentes. Ellos hacen lo que le toca a nosotros haciendo lo que nos toca. El plan 256, la brigada 256 que orientó el presidente Nicolás Maduro a conformar, salir al debate, reivindicar, retomar, recuperar el parlamentarismo social de calle. Creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. La pandemia nos limita mucho, nos ha limitado mucho, pero bueno, aparecen las videoconferencias, aparecen distintos mecanismos digitales para consultarle al pueblo y bueno, cada vez que hay que semana de flexibilización irnos con la gente, a reunirnos, a encontrarnos, al debate, con los trabajadores, con el sector privado, con los religiosos, con la sexodiversidad, con todo el país, a debatir, a discutir, a recuperar la Asamblea Nacional como lo que debe ser en este país y en cualquier país del mundo. Un congreso, ¿qué pasa en los congresos del mundo? Es el centro del debate, es el principal foro político que debe existir y creo que hemos en estos seis meses dado muestras concretas de levantar nuevamente la Asamblea Nacional como un foro de debate político para el encuentro, para la confrontación de ideas, para la confrontación de visiones. Ahí se han discutido temas trascendentales. Pongo un ejemplo, hace algunas semanas se hablaba de la violencia y de la cota 905. semanas después el Ejecutivo digamos actúa frente a esa situación y hace poco, hace unos días, esta misma semana, el martes pasado, se aprobó un acuerdo en respaldo a las acciones de la recuperación y el control territorial de la cota 905 y que nuestro Ministerio de Interior, Justicia, Paz y esta política que dirige el presidente Nicolás Maduro por la paz, por el derecho a la vida, se amplía a todos los territorios. Nosotros tenemos que seguir batallando. O sea, los temas país seguirán siendo los temas centrales de nuestra Asamblea Nacional. Y bueno, otros temas. Por ejemplo, esta semana se discutió, Ernesto, la ley para la erradicación del abuso sexual en niños y adolescentes. Temas que van surgiendo. La ley sobre el derecho a la ciudad. Visto el derecho a la ciudad como un derecho humano. Hemos debatido distintos temas, acuerdos políticos. Esta semana se aprobó el acuerdo también en conmemoración al 45 aniversario del vida asesinato de Jorge Rodríguez Gómez, del natalicio de Bolívar. Ayer, 238 años del natalicio de Bolívar. La importancia que tiene nuestro pueblo es, en su inmensísima mayoría, bolivariano. Estamos discutiendo los temas centrales. Yo creo que la Asamblea Nacional va en buen camino. Sin dejar de decir que falta por hacer. Claro que falta por hacer. Y nos tocará hacer muchísimo más y encontrarnos más con nuestro pueblo y levantar otros temas que son prioridades y digamos urgencias de nuestro pueblo. Los tiempos políticos no siempre andan a la par de los tiempos económicos, los tiempos sociales, los tiempos culturales, los tiempos tecnológicos, ¿no? Unos tiempos que han sido muy notorios han sido los de la confrontación con esa fenecida Asamblea Nacional que Juan Guaidó presidió, pero que hace unos días acaba nuevamente de ser reconocido como supuesto presidente encargado por una instancia judicial en Londres. En Londres. Han decidido no entregar el oro venezolano al Estado que encabeza Nicolás Maduro Moro, sino alegar que sigue estando a disposición de Guaidó. Mire, yo te diría en estos días hubo también una reunión, una comisión, pues se creó una comisión especial para investigar todos los actos que hizo la Asamblea Nacional entre el 2015 y el 2020. Ahí fueron un montón de diputados de la oposición, Ernesto, a declarar, a informar de las irregularidades, de las atrocidades que cometió la anterior Asamblea Nacional y específicamente en el periodo donde Juan Guaidó dirigió esa Asamblea Nacional. Son como dos realidades, o una realidad y una fantasía, una ficción que trata de imponerse desde la mediática mundial, de algunos centros de poder internacional, en el caso de Londres, hay que decirlo. Bueno, para Londres yo creo que es una posición de negocio, sencillamente. No voy a reconocer al gobierno de Maduro, que es el gobierno legítimo, que es el gobierno electo por el pueblo, que cada vez tiene más reconocimiento internacional y tiene el reconocimiento que debe tener, que es el reconocimiento del pueblo de Venezuela, porque están haciendo, estoy seguro que están haciendo todo lo posible para que hace con el oro que es de Venezuela. Y Juan Guaidó, que no tiene sentido de patria, que no tiene sentido de república, bueno, se presta para que le roben el oro que les pertenece a los venezolanos. Este es un artículo de Arle Herrera, Ernesto, te lo comentaba hace rato, y Arle Herrera le titula al artículo creo que es 2% de ética. Aparece una cifra, la USAID entregó 590 millones de dólares para ayuda humanitaria en Venezuela, se la entregó a quién? A la oposición venezolana. Liderada ¿por quién? Por Juan Guaidó y la misma USAID dice, bueno, es que solamente llegó el 2% de esos recursos realmente a ayuda humanitaria, 2%, y se pregunta a Arle Herrera de manera magistral en ese artículo, bueno, es que esa gente lo que tiene es el 2% de ética, ¿será que la ética se puede medir en porcentaje? Ernesto, ¿será que tú puedes decir que tengo 2% de ética, 15% de ética, o soy la mitad ético? No, o tienes ética o no tienes ética, esa es la verdad, pero esas son las realidades y a ese personaje nefasto, traidor que intentó destruir la institucionalidad venezolana, que intentó destruir internacionalmente, legalmente, jurídicamente, pero también físicamente, porque lo que dejó en las instalaciones de la Asamblea Nacional fue un desastre, bueno, algunos pocos le hacen el juego, como en el caso de Londres, ese juzgado de Londres que pretende seguir reconociéndolo en función de sus intereses económicos, estoy seguro que eso es un tema de negocio, más nada. quien reconoció al gobierno de Maduro no ha sido Londres, pero sí fue de cámara con la reunión a la que invitó a la vicepresidenta de Ciro, ¿qué lectura haces tú de ese encuentro? Mira, yo creo que va calando en todos los sectores de la sociedad venezolana la importancia del diálogo, la importancia del encuentro, creo que hay gente que empieza a renunciar a la fantasía, a la realidad de Narnia que fueron construyendo, sin que nosotros nos hagamos los locos ni nos desclasemos creyendo que Fede Cámara es otra cosa, Fede Cámara es Fede Cámara, hay que ver la historia de Fede Cámara, presidente de Fede Cámara en el 2002 era Pedro Carmona Estanga, y fue quien había nombrado los empresarios, porque Fede Cámara es la organización gremial de los empresarios, de los ricos, de los dueños de comercio en este país, fundamentalmente es eso, Fede Cámara. Ahora, creo que que se dan cuenta que en estos años de locura, de promover el terrorismo, de promover el magnicidio, de promover el entreguismo, las sanciones y el bloqueo, creo que empiezan a entender por fin que ellos también pierden, ojalá que sea, Ernesto, ojalá que sea que entran en razón de patria, ojalá que sea que entran en razón de que son venezolanos y que se le ha hecho mucho daño a Venezuela, ojalá, es un buen gesto, yo creo que además del discurso de la vicepresidenta extraordinaria llamando a la unión, al trabajo colectivo, sobre todo al trabajo y a la producción, a levantar la producción nacional, si Venezuela está bien, ellos también estarán bien, el empresario venezolano debe aspirar a que el país se recupere y mejore para que sus negocios, sus empresas puedan también, digamos, ser prósperos, entonces creo que es una posición del ganar-ganar, ojalá la burguesía nacional sea cada vez más nacionalista y crea más en la patria y defienda fundamentalmente los intereses de la patria. ¿Tú crees que lo del encuentro de la vicepresidenta en la asamblea de Fede Cámara fue una capitulación de Fede Cámara o no tanto? Quizás, ahorita pensé en el Che Guevara, me estás hablando de Fede Cámara, ¿no? No sé, bueno, al imperialismo y al capitalismo ni un tantico así. Nosotros seguimos dando muestras de intención de diálogo, de conversar y de construir el país juntos. Estoy seguro que es ingenuidad. El presidente decía el otro día que hagamos justicia que perdonemos lo que tengamos que perdonar pero sin impunidad. Cada quien que asuma la responsabilidad es que tiene que asumir. Todos los empresarios serios de este país que no han pedido sanciones, bueno, que continúen trabajando para generar producción en Venezuela. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo propio. Creo que el mensaje hoy de nuestro gobierno, del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta ejecutiva, es de llamar al diálogo, al encuentro de todas y de todos. Es el espíritu de Carabobo. Es el espíritu de Carabobo. Los blancos, indios, negros, todo el que quiera, la patria independiente y soberana, batallamos en Carabobo. Creo que el espíritu de Carabobo pudiera estar imponiéndose en este año 2021 bicentenario de Carabobo. Ojalá sea el espíritu de Carabobo que empieza a pasearse por Fede Cámara y lo asuman así. Pedro, tú además de la responsabilidad que tienes en la Asamblea Nacional, eres vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este partido ha tenido tres responsables de esta área. Correcto. Darío Vivas, Víctor Clark, gobernador de Falcón y ahora tú. Sí. Fíjate, en este momento el PSUV está en un proceso interno para la escuencia de candidatos. A esta altura de esa convocatoria, con los desarrollos que ha tenido ese proceso, ¿tú crees que ha sido una decisión acertada o no? Sin lugar a dudas. Yo creo, Ernesto, nosotros tuvimos una reunión extraordinaria del partido en marzo, el mes de marzo, 3, 4 y 5 de marzo, la convocó la dirección nacional del partido, el presidente del partido, el primer vicepresidente. Nos reunimos, discutimos distintos temas y uno de esos temas fue, este año hay elecciones. De acuerdo a la constitución corresponden elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados o legisladores regionales. Y el partido dice, bueno, hay que definir el método para escoger los candidatos. En esa reunión, esa plenaria extraordinaria del Congreso del partido, se define, para que el presidente, le damos la potestad al presidente del partido para que tome la decisión y además la vamos a asumir con disciplina. El presidente del partido orienta la dirección nacional, construyamos un método y le da la tarea al capitán Diosado Cabello, primero vicepresidente del partido, la dirección se presenta un método y se sugiere, bueno, consultarle a las bases, restearnos con las bases, eso es muy chavista, muy chavista. Y el PSUV es un partido unido, es la unidad. Bueno, esta experiencia, Ernesto, yo creo que ha permitido repolitizar, repolitizar, removilizar las bases del partido socialista de Venezuela y vemos la experiencia que se está dando en los 24 estados. Por temas técnicos, sobre todo, no vamos a poder escoger concejales y legisladores, pero vamos con alcaldes y gobernadores y hay todo un movimiento la gente escuchando sus propuestas, siempre toca afinar cosas, apretar cosas, es que alguien no 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 Yo creo que sin lugar a dudas es exitoso y en los próximos días nosotros nos deben quedar ya con hoy dos semanas exactas. Domingo 8 de agosto es la EPA, elecciones primarias abiertas, y todo el mundo puede votar para escoger las mejores y los mejores candidatos del chavismo, del PSUV, que van a estar en la contienda del 21 de noviembre de este año 2021, que estoy seguro será una gran victoria. Ahora, esos procesos generan competencia interna naturalmente. Esas competencias internas dejan en algunos casos heridas, ¿no? Aspiraciones que de pronto no se ven satisfechas. No sé si a ti mismo te ha pasado, ¿no? Tú eres dirigente aquí en Caracas. Tu nombre apareció entre las postulaciones y algunas UEC como posible candidato alcalde. Sí, ese es el riesgo al que quizás muchos dirigentes del partido, dirigentes de la dirección nacional, de las direcciones regionales, dirigentes de base, temen. ¿Qué va a pasar? Siempre hemos tenido experiencia. Yo creo que hemos acumulado, Ernesto, en este momento de madurez política, de formación, de mucha conciencia de nuestra militancia en el partido, que permite, bueno, que se dé la competencia sana que se tiene que dar, que sean los argumentos. Para eso se creó una comisión electoral. Se propuso ante la dirección del partido una carta compromiso que firman todos los candidatos, donde además todos asumen. Ya el 8 de agosto, sabiendo quién ganó, todos vamos a apoyar el candidato que quedó. Eso es una responsabilidad de todas y de todos. Y bueno, las heridas que puedan surgir, creo, Ernesto, estoy seguro que en este momento son mucho más pequeñas y mucho menores que las que pudieron existir en años anteriores. Tenemos un partido más sólido, tenemos un partido más unido, tenemos un partido más consciente, tenemos una dirección colectiva en el partido, además, con una gran moral. Así lo digo, al frente de esta comisión electoral está el capitán Diosdado Cabello. Creo que mucho tiene que decir sobre la lealtad, sobre la responsabilidad en el momento de la dirección. Y se están atendiendo casos. Aparece un caso en tal lado, atiéndelo, tráelo, llámalo. ¿Cómo va eso? El partido ahorita está haciendo un esfuerzo de organización, Ernesto, un detalle. Porque los miembros de mesa de esta elección los pone el partido. Y el partido ha sido capaz de organizar 25 mil miembros de mesa para garantizar que el 8 de agosto haya miembros de mesa en todos lados y el partido dirija su proceso electoral interno. Una cosa extraordinaria. Eso, yo te pudiera decir que es como una especie de competencia preparatoria de nuestro partido para enfrentar el campeonato el 21 de noviembre. ¿La pandemia y el bloqueo no han debilitado el músculo de movilización del PSUV en estos meses? Yo creo que la pandemia y el bloqueo han generado consecuencias difíciles. Ha permitido descubrir nuevas capacidades en el partido. Ha permitido descubrir nuevas formas de hacer movilización. Darío nos enseñó muchas de ellas. Darío, en mi opinión, sigue siendo el jefe de la vicepresidencia de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que, por cierto, Darío nos enseñó. Yo hice un videoforo el año pasado con Darío sobre el tema de la movilización. Y Darío decía, el voto es un acto de movilización. Mira este concepto. El voto es un acto de movilización. No se puede movilizar lo que no está organizado. Y no se puede organizar lo que no tiene conciencia. Para movilizar, nos decía Darío, hay que organizar y hay que crear conciencia. Es una resultante. La movilización es una resultante del esfuerzo organizativo y de crear conciencia. Y hemos tenido nuevas experiencias de movilización en pandemia. La movilización digital. Hemos hecho movilización controlada. Estamos desarrollando nuevas capacidades de movilización. Yo creo que, bueno, el ritmo de movilización bajó. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. El bloqueo genera dificultades materiales, dificultades económicas para la movilización de nuestro pueblo. Pero nosotros tenemos más organización. Congreso Bicentenario de los Pueblos. 38 movimientos. Cada uno con miles. Estamos hablando de más de 8.300.000 personas que se inscribieron directamente por motivación propia en alguno de los movimientos, de los más de 38 movimientos del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Bueno, tú eres testigo de eso. Cultores. ¿Cuántos cultores se inscribieron, Ernesto? Creo que superan los 600, 700.000 cultores. Deportistas. Han pagado un millón de deportistas. Que se inscriben y se asumen del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Ahí está un ejercicio. 8.300.000 personas se movilizaron para inscribirse en el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Nos toca a nosotros ahora darle forma a eso, darle vida. Eso no son 8 millones de votos seguros. No, no, pero son, diría yo, 8.300.000 voluntades que nos están diciendo yo estoy dispuesto a participar. Que nos están diciendo yo quiero que me convoque. Que nos están diciendo yo quiero debatir ideas. Yo quiero ser parte de. Creo que eso es, Ernesto, muchísimo en términos de la posibilidad de hacer trabajo político para seguir sumando a la revolución. ¿Cuántas gobernaciones aspira el PSUV para estas elecciones de noviembre? Nosotros aspiramos 23 gobernaciones. Tenemos que ir por la meta total, Ernesto. Si es fácil o no es fácil, nosotros vamos a trabajar para las 23. Yo creo que tenemos cómo. Yo creo que tenemos cómo. Después haremos análisis sobre los datos. Yo creo que es muy temprano todavía. ¿Y el reconocimiento al resultado de esas elecciones, Pedro, cómo lo ves? Por parte de la comunidad internacional. Eso que llaman la comunidad internacional. Bueno, ayer, antier, decía el presidente, lo escuché el jueves. Si no me equivoco, hablaba de que hay una tendencia importante a que todas las oposiciones participen. ¿No? Pero más allá de lo que haga la oposición o las oposiciones venezolanas, bueno, nosotros estamos abiertos a la observación internacional, estamos invitando a todo el mundo. Creo que hoy Venezuela sigue dando muestras de su, digamos, su sistema electoral pulcro. Tenemos un nuevo CNE, dicho por muchos, este es el CNE, bueno, más pro-opositor, ¿cómo decirlo? Es como el mejor CNE que ha tenido la oposición. He escuchado decirlo de algunos opositores, porque, bueno, hay gente de la oposición que quedaron electos en el grupo del CNE. Están dadas las condiciones, está convocándose a todo el mundo, quien no participe es porque no quiere, quien no participe es porque está seguro que va a perder. Aquí hay dos opciones, Ernesto. O la vía del odio, del terrorismo, de la guerra, o la vía de la democracia, la confrontación de ideas y de proyectos. Entonces, yo creo que se va a seguir imponiendo cada día más la vía de la democracia, de la política, del entendimiento, del debate, del respeto, de la tolerancia. Creo que vamos hacia allá. Y eso el mundo no lo puede seguir negando. El mundo no puede seguir negando que en Venezuela hay un proceso democrático, que hay unas instituciones fuertes, robustas, que son respetadas y que son reconocidas por el pueblo venezolano. Lo demás es ficción. Bueno, mencionaste a los deportistas, Pedro. Tú fuiste ministro de Juventud y Deporte. Correcto. ¿Qué expectativas lleva Venezuela a estos Juegos Olímpicos? Ernesto, creo que va a ser la mejor actuación de Venezuela en Juegos Olímpicos. Es lo que yo creo. ¿Cómo se mide esa mejor actuación? ¿El número de medallas? En términos concretos es medallas. En el mundo, tú apareces en el medallero de primero, de segundo y tercero por tantas medallas de oro, tantas medallas de plata, tantas medallas de bronce. Nosotros vamos con 43 atletas. Clasificaron 44, pero un atleta que por un tema de compromisos no pudo asistir a los Juegos. Cuando digo compromisos tiene que ver con lo deportivo, que nadie vaya a pensar que es que él priorizó un tema familiar por ir a los Juegos Olímpicos. Es un atleta súper patriota, muy ganado a representar a Venezuela, que es Gabriel Maestre, el boxeador. Ha sido dos veces Juegos Olímpicos y este era su tercero Juego Olímpico. 43 atletas. Tenemos aproximadamente 10 atletas, Ernesto, ubicados entre los primeros 10 o 12 del ranking mundial. Eso no había pasado. Creo que en los últimos 3, 4 Juegos Olímpicos que Venezuela llegara, aunque con una delegación no tan grande, una delegación cualitativamente muy buena. Tenemos un atleta como Yulima Rojas, que proyecta ser oro en su prueba de salto triple en atletismo. Tenemos un atleta como Daniel Ders, que además hizo un casco hermoso, no sé si lo pudiste ver en las redes sociales, sobre Caracas, sobre Venezuela. Que hoy está ubicado entre los primeros del ranking mundial en su especialidad. Que además esa especialidad no había estado en Juegos Olímpicos, es la primera vez que está en Juegos Olímpicos. Tenemos un equipo de pesas muy bueno. Hay que prestarle atención al equipo de pesas. Tienes a Rubén Limardo, que ya fue campeón olímpico. La esgrima es un deporte, digamos, longevo. Este es su tercer Juego Olímpico de Rubén. Estuvo en Londres 2012 cuando fue campeón. Río 2016, Tokio 2020. Y Rubén Limardo está ubicado entre los mejores 8 o 10 del ranking mundial. Y es un atleta súper competitivo. Súper competitivo. Rubén sale a ganar. Bueno, seguramente has conversado con él en alguna oportunidad. Es decir, hay condiciones reales para que Venezuela pueda tener una tremenda actuación de Juegos Olímpicos. Hay quienes cuestionaron el número porque supuestamente es pequeño el de atleta. Sí, yo diría... En términos concretos eso es verdad. No, en términos concretos eso es verdad. Venezuela tiene una delegación más pequeña que la que tuvo en el 2016. Creo que fueron 16... No recuerdo el número... ¿Y eso a qué obedece? Este ciclo olímpico fue un ciclo muy complejo para Venezuela. Bueno, y para el mundo en general también, ¿no? Para el mundo, pero en el caso de Venezuela, Ernesto... Esto es Tokio 2020 y estamos en el 2021. Realmente ahora se le dice Tokio 2020 más uno. Más uno. Porque los Juegos eran en el 2020 y la pandemia hizo que se aplazaran... Estuvieron a punto de aplazarlo también este año por el tema... De hecho, inauguraron los Juegos en Tokio, Japón, y hubo protestas del pueblo japonés porque no estaban de acuerdo con los Juegos por el tema del COVID, del coronavirus. Ahora, en términos económicos, en términos programáticos, este ciclo olímpico, lo digo con responsabilidad y asumo las críticas que me correspondan porque yo fui ministro y presidente del IND en esta época. Fue un ciclo olímpico muy complejo, muy difícil. Es decir, el tema de los recursos, el deporte de alto rendimiento es costoso. La inversión de un atleta de alto rendimiento para prepararse, para ir a las competencias, para estar dos, tres meses concentrados en Europa, en Asia... El 80% de las competencias clasificatorias de los Juegos Olímpicos se hacen entre Europa y Asia. Es decir, tienes que viajar a Europa o Asia para tener chance de clasificarte. Y viajar es mantenerse allá. Y, bueno, si vas a ir a una de esas competencias clasificatorias, la idea es que te preparen. Y los mejores centros de preparación están fundamentalmente en Europa y Asia. Eso, bueno, eso implica recursos. Eso implica recursos. Tuvimos un respaldo importantísimo, extraordinario del gobierno, así lo digo. Pero hubo cosas que, bueno, el bloqueo... A nosotros nos bloquearon recursos. Nos dejaron ingresar atletas a algunos países. En el caso de Alejandra Benítez en Canadá, por ejemplo, Canadá decidió que no podía entrar acá a Canadá. Siendo una treta. Bueno, porque alguna vez fue miembro del gobierno de Venezuela. No pudo clasificar a los Juegos Olímpicos producto de ese bloqueo. Hubo una delegación de boxeadores nuestra, Ernesto, que tenía que estar en México en una competencia. No teníamos, no nos permitieron pagar la boletería. El presidente pone a disposición el avión presidencial, va a despegar el avión presidencial y nos niegan los permisos de sobrevuelo Colombia y Panamá, por ejemplo. Y teníamos que pasar obligatoriamente por ahí, para ir a México. Cosas como esa. Estuvo impregnado el ciclo olímpico de 2016, que termina Río, Juego Olímpico de Río, hasta Tokio 20. Podríamos decir entonces que el bloqueo también es olímpico. El bloqueo es olímpico. Mira, Ernesto, los Juegos se están transmitiendo por TV, a quienes felicito además. Venezuela pagó los derechos de transmisión. Pero el presidente denunció, la vicepresidenta denunció, que nos estaban negando los derechos por ser Venezuela. Apelamos a la Carta Olímpica. La Carta Olímpica es un principio fundamental y que le dice el numeral 5 o 6. Dicen, no puede haber discriminación en el olimpismo, no puede haber discriminación por ninguna razón. Ni raza, ni credo, ni política. O sea, no puede, no puede, no debe. Y eso está pasando. Afortunadamente, hubo sensatez en quienes dirigen este proceso y autorizaron a Venezuela a ejercer los derechos de transmisión para que el pueblo venezolano pueda ver sus atletas. Y la afectación de esas medidas, que las llaman sanciones, es sobre atletas que no necesariamente son ni siquiera chavistas. No es como el caso de Alejandra, que fue ministra incluso de este gobierno. Es que no discrimina. O sea, a nosotros nos pasó con la selección de voleibol femenino. Tenían que estar en Australia, en la Liga Mundial de Voleibol Femenino, igualito. Avión presidencial, arranca el avión, aterrizó en Brasil. Cuando fue a despegar a Brasil, dijeron, no tiene permiso, que se vaya para atrás. ¿Por qué? Porque es un avión del gobierno de Venezuela. Y ahí estaban viajando 12 atletas venezolanas de voleibol femenino. Eso nos pasó reiteradamente. Bueno, te cuento más. Tuvimos que sacarle pasaporte diplomático a los atletas de pesas para que fueran a un panamericano de pesas en Guatemala. El gobierno de Guatemala decidió que no entran venezolanos. Son atletas, no entran venezolanos. Van a un panamericano, no, no entran venezolanos. Bueno, los atletas nuestros, Ernesto, llegaron a plantearnos. Irse, creo que era hasta México, no me acuerdo qué país de Centroamérica, para meterse por las fronteras ilegales a la competencia. Por supuesto, nosotros no permitimos eso. Por supuesto, nosotros activamos todos los mecanismos con Cancillería. Tuvimos que sacarle pasaporte diplomático a estos muchachos para que fuesen a su competencia en México. Y a ganar las medallas que tenían que ganar en Guatemala. Esas son realidades que vivió el deporte venezolano estos últimos cuatro años. Y así te puedo contar, 20 casos más. Y aún así, Pedro, tú insistes en que vamos a obtener más medallas. Yo creo que vamos a tener más medallas. Por ejemplo, en los juegos pasados tuvimos dos medallas de plata y una de bronce. Estos juegos, todo parece indicar que Yulimar debería ser medallador. Ojalá, ojalá se lo merece. Extraordinaria, campeona mundial. Ya ha batido varios récords. Y bueno, sé que todo el pueblo venezolano sueña con la medalla de oro de Yulimar. Y bueno, yo tengo la esperanza, Ernesto. Tú sabes que uno en esto es mucho de fe y de esperanza. De que tengamos una, dos, ojalá, más medallas olímpicas en estos juegos de Tokio 2020 más uno. Bueno, que así sea, Pedro. Llegamos al final, hermano. Dale, por favor, un mensaje a quienes nos escuchan. Bueno, nosotros estamos en este 2021, año bicentenario de Carabobo. Aquí seguimos trabajando, construyendo, Ernesto. Falta mucho por hacer. Mucho se ha hecho, pero falta mucho por hacer. Creo que nos debemos sentir cada vez más orgullosos de ser venezolanos, de haber nacido en esta tierra maravillosa y mágica de patriota. Vamos a seguir construyendo la Venezuela bonita, la Venezuela potencia, con el concurso de todas y de todos. Yo estoy seguro que más temprano que tarde nuestro país seguirá construyendo la prosperidad que todas y todos nos merecemos. Te agradezco, Pedro. Gracias a ti, Ernesto. Avisa, por cierto, si alguna vez vas a México, que me gustaría ver la reacción de los mexicanos cuando llegue Pedro Infante de Venezuela. Seguro. Gracias. A ustedes, amigas y amigos, por favor, colócate el tapabocas. Yo me retiro el mío y así despido a cara descubierta este espacio. Amigas y amigos, los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima. Hasta la próxima.